Las imágenes que usted va a ver a continuación son perturbadoras. Voy a hacer la aclaración nuevamente. Las imágenes son perturbadoras. Si hay niños al frente del televisor, remueva a los menores de edad. Las imágenes son escalofriantes. Esto es un video de una ejecución o la muerte en vivo de un ciudadano de raza negra en Minnesota. Ocurrió en el día de ayer. Ha sido circulado en todas las redes sociales y lo estamos poniendo. Primero porque es noticia. Segundo, es desgarrador lo que ocurre. Y como las redes sociales están tan metidas en nuestras vidas que esta persona graba los momentos después de que un individuo recibe cuatro disparos por la policía y muere. Escucha el video con el audio, está en inglés. Vamos a tratar de explicarle qué decía la joven al policía que detiene. Esta es la novia de la persona baleada. Ella explica que él estaba buscando su licencia de conducir. El policía vio que tenía un arma y le disparó dentro del carro. Esto es una transmisión en vivo por Facebook. Y ahí tienen ustedes al policía todavía apuntándole a la persona. Y el hombre moribundo en el asiento de vea. You told me he had his ID, sir, and his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. Keep my hands where they are. En el asiento de atrás está la hija de ellos. Hay un menor de edad. Don't tell me that he's gone. Please don't tell me he's gone. Ese es el hombre moribundo. Cuatro impactos de bala. You shot four bullets into him, sir. He was just getting his license and registration, sir. Es impresionante también cómo la dama, a pesar del shock en el que se encuentra, mantiene la calma y sigue las instrucciones de los policías. Aquí es cuando la sacan del vehículo. Le están dando instrucciones de que se aleje del vehículo. Ella sigue grabando hasta que la tiran al piso. Obviamente, pues, para medidas de seguridad y esposarlas. Miran Luis, miran Luis. Pero toda esta grabación se transmitió en vivo a través de Facebook. Esto no fue bajo ningún método diferido el video. Sino que ustedes saben que Facebook ahora tiene una modalidad donde usted puede hacer transmisiones en vivo. Y así se transmitió este video. En vivo, el momento en el que la persona ya se moribunda, la explicación. Ellos venían conduciendo, un policía los detiene, por lo que aparenta era una infracción menor de tránsito. Cuando el policía le pide a la persona que muestre su registración y su licencia, la persona tenía un arma de fuego para la que... Déjame explicar, Salvador, y ahora tú vas. No, no, ahí mismo. Que la persona le digo al policía, tengo un arma y los papeles los tengo. Déjame explicar, Salvador, ahora tú vas. Déjame explicar. Cuando el policía le detiene, le pide la registración del vehículo y la licencia, la persona va a sacar su registración y la licencia de él y le dice al policía, tengo un arma para la cual tengo permiso. Claro, en la misma guantera con la licencia y con los documentos. Aparentemente, el policía ve el arma de fuego. No, aparentemente el arma estaba encima de él. No, de él. Encima de él. La policía ve el arma y entiende que en vez de sacar la licencia y los documentos, él iba a sacar el arma y le dispara. Hace cuatro disparos, la mujer coge el celular, empieza a transmitir en vivo por Facebook y la mujer recibe instrucciones, incluso el policía, de decirle, mantenga las manos en el volante donde pueda verla. Y ella conmocionada está diciendo, yo no puedo creer que así vaya a morir mi novio. Yo no puedo creer que usted le haya disparado. Usted mismo le pidió que buscara los documentos. Él le dijo que estaba armado. ¿Por qué le disparó? El policía en una le dice, eso va a ser parte de la investigación, yo le dije que no buscara, que la soltara. Yo le dije que la soltara. Es una de las poses que se escucha del policía. Aparentemente, el policía le advirtió cuando le apuntaba de que había visto el arma y de que él estaba dando la impresión de que iba a tomar el arma. El caso es que la persona falleció y esto se une a un incidente que hubo en el día de ayer, de Andiel, perdón, donde en Bottom Road, en Louisiana, también dos policías blancos asesinan cruelmente a un hombre que estaba sometido en el piso. Hay protestas, en Estados Unidos ahora mismo hay protestas por ese caso y hay que resaltar, la niña de ellos dos, del que murió y de la novia que grabó todo, estaba en el asiento de atrás del vehículo. Un acto criminal injustificado. Ahí lo que se sigue confirmando, la doble moral de los Estados Unidos, mientras en estos paisitos con el plátano vienen a hablar de que hay racismo, hay persecución, ellos lo practican diariamente, ese fue un acto sádico criminal de racismo en los Estados Unidos donde la mayoría de los policías blancos no soportan a los afroamericanos y proceden haciendo. Este policía no fue porque él fue a sacar el arma o porque estaba sacando los papeles. Este policía no soporta, porque era un afroamericano, porque era un negro y ellos son racistas, la mayoría. No lo había dicho anteriormente, pero reciente cuando viajé, viajaba con mi abogada, Karina Vardero, e inclusive después nos esperamos que eso era pasible a demanda. El oficial de migración en el aeropuerto de Miami le dijo, después de preguntarle que aquella iba, las preguntas normales, empezó a decir, usted es dominicana, los dominicanos aquí solo vienen a traer drogas. Ella dice, yo no sé de eso. Le pregunta que aquella se dedica, le dice, yo soy abogada. Le pregunta, usted tiene intenciones de venir a prostituirse. Y ella le dice, si yo tuviera las intenciones de venir a prostituirme, tampoco se lo diría. Y él le responde, usted tiene cara de eso. Eso es demandable. Perdón. Le dijo, cuando gane Donald Trump, a ustedes se les va a acabar todo ese relajo, porque los latinos aquí no vendrán. Todo esto es un oficial negro, pero es un afroamericano negro, negro, negro. Que son racistas también. Que son más racistas que muchos blancos. Y lo que ahí nosotras vivimos, ella duró media hora en interrogación, y lo que ese señor le dijo, ah, y se me olvidaba, le dijo que su presidente, que qué bueno que Obama ya iba a salir, porque Obama era una basura. Todo eso está ahí y está grabado, o sea, esa gente tiene audio y todo. Lo que pasa es que el aeropuerto de Miami hace tres, cuatro semanas, la última vez que deje. No, el Miami hizo terrible, pasó también con un problema. Estados Unidos tiene un problema muy grande con este asunto de los oficiales, de los policías blancos disparando a los oficiales negros. Pero no podemos generalizar y decir que todos los norteamericanos son racistas, que todos los negros son racistas, que todos los blancos son racistas. Estados Unidos es una gran nación, de un pueblo muy noble. Y están los norteamericanos ahora mismo conmocionados por este caso. Y otro video que le vamos a presentar más adelante, de la persona que fue asesinada en Boton Roche, en el día de ayer o antiel, donde hay unas imágenes nuevas del momento donde le hacen tres impactos de bala a la policía. Sale para todos el show. ¡Qué pena! ¡Qué triste noticia esa que acabamos de ver! Si un día acontece como usted, no le pongan y esté cerca a esa pintora, salga usted libremente con las manos de Gardo y que revise el policía. Por amor a Dios, para que con un pase de juego. ¡Qué triste, qué triste noticia!